Teniendo en cuenta la afectación al bolsillo de los tunjanos con el alza en el costo del combustible, la senadora Sandra Ortiz realizó un fuerte llamado al gobierno nacional. Además que el gobierno sí nos exige pagar impuestos, tasas sobre tasas, el gobierno departamental, los gobiernos municipales para cada galón de gasolina, vamos a hacer la rigurosidad para que hagan un control eficiente y eficaz, porque no vamos a permitir que muchas mafias que están alrededor, porque esto es un cartel. La senadora se tomó la tarea de visitar diferentes estaciones de servicio para hablar con los usuarios y escuchar su opinión sobre el aumento en las tarifas. Hicimos un recorrido de la ciudad de Paipa hasta Tunja y nos dimos cuenta que los precios varían entre 100, 200, 300 hasta 500 pesos, incluso aquí en la ciudad de Tunja, alrededor de la ciudad de Tunja también varían los precios. Hicimos el trabajo en 20 estaciones de servicio, de las cuales 20 en 11 estaciones de servicio no cumplían con el galón exacto de gasolina, estaba por debajo. La congresista hace un llamado al gobierno nacional para que se tomen medidas y se considere el aumento de gasolina y ACPM en la capital boyacense.